Espíritu de Dios Espíritu de Dios, ven a mí Ven y lléname con tu presencia Ven y lléname con tu amor Espíritu de Dios, visítame Espíritu de Dios, ven a mí Ven y lléname con tu presencia Ven y lléname con tu amor Quiero más de ti Quiero cada día junto a ti estar Mi alma anhela conocerte Quiero sentirte Espíritu de Dios, ven, visítame Espíritu de Dios, visítame Espíritu de Dios, ven a mí Ven y lléname con tu presencia Ven y lléname con tu amor Quiero más de ti Quiero cada día junto a ti estar Mi alma anhela conocerte Quiero sentirte Espíritu de Dios, ven, visítame Y lléname con tu presencia Quiero más de ti Quiero más de ti Cada día junto a ti está Mi alma anhela conocerte Quiero sentirte Espíritu de Dios Bendecítame Espíritu de Dios Bendecítame Espíritu de Dios Bendecítame Espíritu de Dios Bendecítame Espíritu de Dios